Bueno, Messi ya se ha ido de París, ya se encuentra en Argentina, porque, como todos sabréis, hay parón de selecciones y Messi, pues bueno, decidió después del Mundial seguir en la selección, seguir en el albiceleste y ya se ha presentado en Argentina. Por tanto, deja la hostilidad que hay en París por el buen ambiente en Argentina. Ahora mismo es la persona más importante del país y más querida. Fijaos la diferencia de años atrás, cuando le pasaba lo contrario. En Barcelona era súper querido y llegaba a Argentina y tenía un ambiente bastante hostil. Mucha gente, pues no le perteneba el hecho de que durante tantos años no pudiera llevarse lo que es el Mundial o la Copa América. Bueno, pues ahora las tornas han cambiado totalmente, como os digo, a nivel de club, hostilidad, a nivel de selección, todo bien. Y bueno, incluso a su llegada ha sido recibido por el mismo presidente de la AFA, Claudio Tapia. Entonces, a través de las redes sociales, le dejó un mensaje muy especial, con algunas fotos también del momento. Os lo he dejado aquí para que lo podáis ver. Dice el mensaje, jamás te rendiste y hoy volviste a tu país como campeón del mundo. Bienvenido, Leo. Así lo escribió el Chiqui Tapia en Argentina. Y es que hay una locura desatada tremenda en Argentina por ver a Messi y la selección. Ojo a esta noticia, porque es que yo cuando lo he leído no me lo creía. Dice, en una hora y media, más de un millón y medio de personas acapararon la lista de espera por conseguir una entrada para el Argentina-Panamá. Tremendo, tremendo, ¿eh? Un millón y medio. Fijaos que se va a jugar en el estadio de River, que es el estadio monumental, con 83.000 espectadores de capacidad. Y fijaos cuántos estadios como ese se podrían llenar. Increíble. Es un partido que va a enfrentar a Panamá, como os digo, es el próximo 23 de marzo en Buenos Aires. O sea que, vamos, afortunado el que encuentre una entrada para el partido. O sea, será una auténtica locura ver a Messi y a toda la escaloneta de vuelta en su país. Como todos recordaréis, lo que fue el recibimiento, como os digo, fue una auténtica locura cuando se ganó el Mundial. Pues tremendo será también el recibimiento, ya no solo en el estadio. Es que ni me quiero imaginar cómo será la ruta que vaya del hotel al estadio. Aquello, vamos a ver cómo puede llegar el autobús de la selección hasta el estadio, ¿no? Será increíble de ver, ¿no?